Cuando tú aportas a la seguridad social y a la jubilación, tú estás aportando a una bolsa común, que no está a tu nombre, no es tuya, son los presupuestos generales del Estado. Ahorrar está bien, meterlo al banco 40 años está mal. Lo que yo le digo a todo el mundo, uno no debe depender de nadie, y mucho menos de los gobiernos. Pero es que hay algo que no me cuadra aquí. Quiero que me especifiques con números por qué no nos vamos a jubilar. ¿Tú estás cotizando para la jubilación ahora mismo? Ahora mismo no. Saludos, Ángelo. Saludos, Eric. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, Ángelo, hoy quisiera que habláramos o tocáramos un tema... Espinoso. Espinoso. A esos que van a la jubilar. Tema pensiones. ¿Los jubilaremos? ¿Sí o no? Pues, ah, es un tema espinoso. Si tienes 20 años, ahora. Si tienes 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, tal vez no. Porque estamos hablando de una pensión pública. Es una pensión que te paga el Estado. Tú cotizas toda la vida a lo largo de tu vida laboral. Cotizas a pensiones. Cotizas a la seguridad social. Con la esperanza de que cuando llegue la edad de tu vibración, cumplas el mínimo de semanas cotizadas, cumplas la edad y cumplas los requisitos. Que cuando llegue ese momento, te van a pagar una pensión pública. Si tienes 20 años, 30 años, 40 años, y yo diría que estás 50 años, no. Si tienes 60 años, pues estás ahí cerquita, probablemente sí. Entonces, ya sabiendo esto, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero, y lo principal, uno, saliéndonos incluso del tema de las pensiones, uno siempre debe procurarnos depender de nadie. Y mucho menos del Estado, de hecho, menos del gobierno. Uno lo que debe entender es que los Estados y los gobiernos, los políticos en general, generalmente gastan más dinero de lo que ingresa el Estado. El Estado ingresa dinero por impuestos y los políticos en su afán de tener más poder, en su afán de influir más en la gente, en su afán de enchufar gente y de robar, en general, casi todos los gobiernos gastan más dinero de lo que ingresan. Claro, a esto, gastar más de lo que ingresas, a esto se le llama déficit público. Y el déficit público solamente se puede financiar con deuda o con más impuestos. Entonces, lo que uno se da cuenta es que todo el dinero que la gente aporta a pensión, estamos hablando de pensión pública, todo ese dinero entra a una caja única, que es el presupuesto general del Estado. Es decir, no entra a una cuenta que es de destinación específica, así se le llama. Cuando tú, la fuente de pago tiene una destinación específica. No. En el caso de las pensiones, la gente aporta a la seguridad social, aporta a su violación y eso va a los presupuestos generales del Estado. Y entonces, claro, eso es la caja de los políticos. Y los políticos lo que hacen es gastarse la caja según sea la cobertura. Y eso le permite tener un montón de excusas. No es que me gaste el dinero por la pandemia, no es que nos gastamos el dinero porque hubo la crisis. HISTORICS. El hecho es que el dinero que la gente aporta, la gente dice, no, 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 si yo tengo derecho a mi jubilación, yo he aportado toda la vida. El problema es que el dinero producto de tu esfuerzo no lo has gestionado tú, lo han gestionado los políticos. y los políticos tienen incentivos perversos que los lleva a gastar, a robar, a enchufar y a desaparecer el dinero de los demás. Entonces, claro, si estamos hablando de 10, 20, 30, 40, 50 años, yo no metería las manos al fuego diciendo que los políticos van a respetar ese dinero y que cuando llegue el momento de la jubilación va a haber el dinero para pagar la jubilación de todos. Entonces, a lo que iba es, lo que yo le digo a todo el mundo, uno no debe depender de nadie y mucho menos de los gobiernos y mucho menos de los políticos. Entonces, ahora que yo tengo 20 años o alguien que tenga 30 años, ¿qué debería hacer para prepararse para no depender del Estado y que dependa de mí? Que dependa de ti y tu calidad de vida cuando te retiras. Lo que yo sugiero es utilizar un proceso de ahorro de largo plazo, un proceso de ahorro que es algo realmente muy fácil de hacer. Cuando tú ahorras, pero no solamente ahorras, porque si el dinero se lo das al banco, pues lo único que te conviertes es en el negocio del banco. ¿Ves? Ahorrar está bien, meterlo al banco 40 años está mal, porque los bancos toman el dinero de los depósitos y lo invierten. Entonces, tú no lo inviertes, pero ellos sí, entonces las ganas se las quedan ellos. Lo inteligente es ahorrar, para eso requieres disciplina y eso lo va a hacer cualquiera. La sugerencia para todas las personas, para todo el que quiera seguir este consejo, es que comience un proceso individual de ahorro de largo plazo. Y eso lo puede hacer cualquiera, eso es fácil de hacer. Lo único es ponerse, educarse, entrenarse, tener criterio y tener disciplina, autodisciplina. Vale, Angelo. Pero es que hay algo que no me puedo dar aquí. Quiero que me especifiques con números por qué no nos vamos a jubilar. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es compleja, pero yo trataré de simplificar. En términos generales, en la mayoría de los países desarrollados, la población está envejeciendo. Pero incluso esto ya no es una tendencia demográfica exclusiva de países desarrollados. Esta tendencia ya se ve en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Colombia, que es un país en vías de desarrollo, hay una cierta tendencia al envejecimiento. ¿Por qué ocurre eso? Sencillamente porque la gente ya no tiene 15 hijos. O sea, esa época en la que no había televisión y uno se dedicaba, uno se entretenía haciendo hijos, eso ya no estaba. Entonces, la gente ya no tiene 15 hijos. La gente tiene un hijo o dos hijos. Y además, porque la gente dice, bueno, por cuestiones económicas, más de dos hijos, la verdad es que no quiero tener los dos trabajados y etcétera. Entonces, eso en cierta medida a lo largo del tiempo lleva a que la población se envejezca. Pero es que, por ejemplo, en países como España, la tasa demográfica hace que se tengan algunos años en que la gente que muere, la cantidad es superior a la gente que nace. Entonces, prácticamente estamos en un país en el que la población nativa tendería a desaparecer. Entonces, claro, ¿quiénes pagan las pensiones? Y aquí voy a entrar en un tema que es polémico, que es, muchos llaman a las pensiones públicas una estafa piramidal. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando, en décadas anteriores, la demografía de los países era como una pirámide. Entonces, aquí habían personas que iban envejeciendo y por debajo, la base de la pirámide, que es más ancha, estaban los jóvenes que iban empujando hacia arriba. Entonces, esta base es muy ancha. Los jóvenes son los que trabajan, hacen aportes a la seguridad social, hacen aportes a los programas de jubilación estatal. Y entonces, como son tantos, es suficiente para pagar las pensiones de aquí arriba, que es una cantidad menor. Pero si uno ve la evolución demográfica de países como España, uno empieza a ver que la parte de arriba se hace muy gorda, mucha gente vieja, y aquí en la parte del medio, mucha gente cerca de envejecer, y aquí en la parte de abajo, muy pocos jóvenes. Por lo que acabamos de hablar, la tasa de natalidad es baja y existen años en que la gente que muere es superior a la gente que nace, a la cantidad de gente que nace. Entonces, muy poca gente abajo para trabajar, emprender, crear riqueza y pagar las pensiones de la gente de arriba. Entonces, por números, eso no da. No da. No da. No da. O sea, 10 personas que van a pagar en una pensión de 40, o de 30, o de 20. Pero hagamos estos otros números, porque esto se pone que es peor. Por ejemplo, uno, dos, cotizamos, la gente que trabaja, la gente que cotiza en la seguridad social, en general, cotiza para recibir el 70% de su salario promedio los últimos 10 años antes de la jubilación. Entonces, si ganas 1,000 euros, te jubilarás con 700. Esa es la dinámica, ¿no? Pregunto, si te jubilas a los 65, ¿cuántos años se quedan de arriba? Ya, este paso quedamos por ahí unos 30 años más. Yo creo que vamos a morir a los 100, más o menos. O sea, que quedan 35 años. Si comienzas a trabajar a los 25 y te jubilas a los 65, ¿cuántos años has cotizado a la seguridad social? 40. 40. Botizas 40 para recibir pensión durante 35. ¿Se entienden? O sea, tú vivías con 1,000 y aportabas, aportaste durante 40 años. Ahora, sin aportar nada, después de los 65 vas a recibir el 70%. Tú trabajas, produces y aportas a seguridad social y a pensión durante 40 años. Pero trabajas, sigues aportando. Generas flujo de efectivo para el Estado. Pero cuando llegas a los 65 y te jubilas, comienzas a recibir tu jubilación, pero tú ya no produces nada. Tú ya no produces nada. Tú recibes el 70%, pero ya no produces nada. ¿De dónde salen los números? Para que alguien que aportó durante 40 reciba jubilación durante 35 sin aportar nada más. No paran los números por ninguna parte. No paran los números por ninguna parte. No paran. Pero es que además volvemos al principio. Tú podrías decir, no, es que cotizé 40, recibo durante 35. Después, durante los 40 que cotizabas, aportabas. En muchos sentidos. Después de que te jubilas, ya no aportas nada. Todo es recibir ingresos netos de jubilación. ¿Y ese dinero en ese momento estaría entrando de los que están cotizando? Ese dinero que tú recibes, no. Ese dinero hace rato, el dinero que tú cotizaste a lo largo de tu vida laboral, hace rato se lo gastaron, se lo robaron, se esfumó, se extravió. Porque ese dinero pertenece a los presupuestos generales del Estado. Entonces, tú aportas. Pero ya depende de la responsabilidad de los políticos, del gobierno y del Estado para que ese dinero exista al momento de la jubilación. Sería muy ingenuo creer que eso va a estar allí cuando a nosotros los toque dentro de 20 años o 30 años o 40 años. Sería muy ingenuo. ¿Tú estás cotizando para la jubilación ahora mismo? Sí, ahora mismo no. Yo no aporto nada. Por ejemplo, aquí en España. Si yo no aporto la jubilación, yo tendré derecho a una jubilación no contributiva. ¿Cómo es eso? Que toda la gente que lo aporta a la seguridad social cuando llegue a una edad y tan, pueden solicitar una jubilación no contributiva. Es decir, recibir la prestación sin nunca haber cotizado. Es como los incentivos. Te roban casi todo si trabajas. Pero si no trabajas, te entregan subsidios. Es donde está el incentivo para trabajar. O donde está el incentivo para cotizar. ¿Sí me entiendes? Es algo muy oscuro, muy perverso lo que yo acabo de decir. Pero todo el que vive aquí en España lo sabe. Si tú, o lógico, no vas a recibir una jubilación dorada de 5,000 euros al mes. Pero vas a recibir algo a cambio de nada. Porque no contribuiste y tendrás derecho a pensión no contributiva. A ver, igual se dibujen. Entonces, yo no cotizo a la jubilación. Yo lo que hago es ahorrar e invertir y construir patrimonio. ¿Eso ya depende de ti? Y eso ya depende de él. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy construyendo eso? Yo podría iniciar un proceso de ahorro, un proceso de inversión de cara a la jubilación. Pero podemos decir jubilación. Podemos decir universidad de los hijos. Podemos decir colchón financiero. Podemos decir ponerle el objetivo o la meta que queramos. Pongámosle jubilación. Si yo tengo 20 años y comienzo a ahorrar 20 dólares mensuales. Y los ingreso a un fondo indexado al Standard & Poor's 500. Con una rentabilidad anual del 8% que no es descabellada. Desde los 20 hasta los 65 cuando me retire. Calculo yo que tendría unos 3 millones de dólares o de eeuu. Hasta los 65. Yo le decía, Ángelo, ¿pero tener 3 millones de dólares a los 65? Pero tenerlos ya. ¿Sí? ¿Y por qué no los tienes? El problema es que nunca nadie los tiene. Porque nunca nadie ahorra. Nunca nadie invierte. Porque todo el mundo vive al día. Todo el mundo vive esperando que se llegara el día. Entonces no ponemos las cosas en su prioridad. ¿Cuál es el gran problema? Que la biología funciona en nuestra contra. Llegamos a un punto. La gente se enferma. La gente se siente más cansada. O la gente tiene otras prioridades. De estar más con los hijos, con los nietos. Quiere disfrutar más. No quiero trabajar tanto. No hay gente como yo vamos a decir, vamos a vivir la vida ahora mismo. Que vamos a trabajar cuando seamos bien. Bueno, más adelante, ¿no? Y ahora mismo a no hacer nada. Ahora, cuando estamos en esta edad productiva, estamos como que aplazando la situación para cuando llegue el momento. Y nosotros que cuando llegue ese momento ya vamos a estar cansados. Vamos a quedar vulnerables. Vamos a estar enfermos. Vamos a tener artritis. Vamos a tener un vago. Entonces ya no vamos a ser tan productivos como ahora. Lo que yo siempre he dicho. El que no se esfuerce cuando joven, le tocará esforzarse cuando viejo. Y allí es cuando ve gente uno en los supermercados de 80 años empacando bolsas de la fomcha. Prudo, prudicin. Pero entonces, por eso yo, volvemos al principio. No debemos depender de nadie. Listo, tú trabajas y por obligación tienes que cotizar a la seguridad social, hacer aportes a una jubilación pública porque es la ley, porque es la norma en tu país. Lo tienes que hacer, es la ley. Pero que lo sepas que si tú no aportas por tu cuenta a una cosa que está a tu nombre, una cuenta individual de ahorro y de inversión, entonces no estás haciendo nada. Porque cuando tú aportas a la seguridad social y a la jubilación, tú estás aportando a una bolsa común que no está a tu nombre, no es tuya. Son los presupuestos generales del Estado. No es algo tuyo. Tú lo ahorraste, tú lo trabajaste, tú lo produciste. No es tuyo. No es tuyo. Y entonces cuando llegué, si llegaba el momento de la jubilación, el Estado está quebrado, está endeudado, o si está en bancarrota, te pueden decir, tú tienes 65 años, te dicen, no tengo dinero, hagan lo que quieran. Y ya está, ¿qué hago? Ponerte a trabajar y empacar bolsas de la copra de uso del mercado. Entonces, claro, pero darte cuenta de eso a los 65 es gravísimo. Lo importante es darse cuenta de eso a los 15 años, a los 20 años, a los 25 años, a los 30 años, a los 35 años, a los 40 años, que uno todavía tiene tiempo de reconducir el camino. Es que darte cuenta de estas cosas tan duras, cuando lleguemos a viejos y toparnos con la realidad, uno puede meter la cabeza en la tierra y hacer de cuenta que no está pasando nada, cobijarse las neuronas, pero eso no va a solucionar nada. Tú al final tendrás que enfrentarte con tu yo del futuro. Entonces, como reflexión, Ángelo, ¿qué le dirías a una persona que está en ese... que ahora mismo abrió los ojos y se dio cuenta de la realidad? ¿Qué le dirías a esa persona? Ese vuelto tiene que ponerse en las pilas, independientemente de la edad que tenga. Pero lógicamente, si ya estamos en 40, 45, 50, 55 años, tiene que ponerse las pilas, las pilas para el cuadrado. Tiene que ponerse ya en un plan de ahorro e inversión, de tal forma que tenga un colchón financiero para no tener que vivir de arrimados de los hijos, no depender de políticos y de pensiones públicas. Ah, que tengo ese colchón financiero para además me diga mi pensión. Listo, mejor. Pero que tú tengas un plan, un plan B, para no ir de verdad a un puente o tener que depender de tercero. ¿Hay algo más tuyo de esto, Khan? No, no, yo creo que ellos. Pues, nos den yo. Yo no quiero dejar a nadie con ganas de cortarse las velas. Sencillamente es, hay una realidad. Enfrentémosla, intentámosla y pongámonos manos a la obra. ¿Eso qué significa? Listo, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cuál es el camino? ¿Qué tengo que aprender? ¿A quién tengo que llamar? ¿Con quién me tengo que juntar? ¿En qué debo especializarme? ¿Qué es lo que me conviene hacer? Eso. Y entonces, pues, te pones en marcha. Lo único es no dejar todo para después. Si no aplazarlo, seguir aplazando. Pues, ya escucharon, ¿no? Así que, mirar a largo plazo, ahorrar. Y nada, Angelo, muchas gracias por compartir esta información. Muchas gracias a ti, Eric. Un abrazo a todos. Y si tienen preguntas, comentarios. Ya saben. Y darle me gusta, ¿no? Sí, por favor. Y si no se han suscrito al canal también, por favor. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!